Mera mami, llegó la nueva noticia, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Oye, no te equivoques, esto es Calibre y Trotoranga Vaya, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Hacho, mami, eso, movimiento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, dale Y si se fue a la madera, pongo un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala Música Mira, mami, te acuerdas cuando antes le dábamos con él Pa' arriba, pa' abajo 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 Pa' arriba Pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Y si se pone de espalda es porque quiere pot Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale Y si se prueba la madera, pongo un clavo y un martillo y... Clávala, 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 clávala No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.